Estamos en Orozco otra vez, hace ocho días tomamos un descanso de Orozco para hablar de la tipología, apoyándonos en Edmund Clowney. Y regresando a Orozco, estamos en el capítulo cuatro, que es un capítulo bastante extenso y con mucha información. No voy a repetir todo lo que dice, voy a agregar algunas cosas, pero voy a más o menos seguir el bosquejo que el pastor Orozco nos ha dado. Y él mismo está siguiendo un bosquejo de otra persona, de Berkhoff, que habla de la interpretación gramática, la interpretación histórica y la interpretación teológica. Entonces no es original con Orozco tampoco, es Berkhoff. Bien, vamos a empezar con la interpretación gramática y vamos a pasar más tiempo en gramática que con los otros temas. Acuérdense que nuestra meta es practicar la eronéutica gramático-histórica. Entonces es la idea. Entonces empezamos con la gramática. ¿Y cuál es la primera meta? La primera meta es recuperar el sentido del texto en su contexto original. Es primordial. Vamos a tratar de recuperar lo más que podamos, a veces no es tan posible, pero lo más que podamos el significado original del texto. Y Orozco utiliza la palabra mucho literal. Y no es una mala palabra. Entendida bien. Entendida literalmente. Sin embargo, ha sido como lema para ciertos grupos. Y se ha distorsionado un poco esta palabra. Y los dispensacionalistas golpean la mesa muchísimo y hablan de sentido literal, literal, literal. Sin embargo, ellos admiten figuras de lenguaje y admiten muchos símbolos. Entonces a veces no es muy fácil entender lo que quieren decir con eso. Entonces vamos a hablar de sentido original, más que sentido original, perdón, de literal. Aunque no es mala palabra, pero pues a lo mejor no es la más adecuada hoy en día. Y vamos a empezar con las palabras, porque aquí tenemos ladrillos, luego tenemos paredes, luego tenemos pisos, luego tenemos la casa y tenemos el techo y luego tenemos el vecindario. Vamos a empezar con los ladrillos, que son las palabras. Y vamos a hablar del significado de las palabras. Hay que evitar una falacia del sentido único de las palabras. En los, creo que en los diccionarios que nosotros consideramos como algo estándar, en los diccionarios creo que empezaron a aparecer, si no me equivoco, 1700, 1800. La idea de hacer una lista de palabras y asignarle su sentido y luego su sentido correcto, su uso correcto. Y ellos nos dan, los diccionarios y los lésicos, nos dan esta denotación de las palabras, el sentido y a veces único o el rango de sentido de las palabras. Pero tenemos que aprender o pensar en cómo evolucionaron los diccionarios. ¿Qué hicieron los diccionarios para tener sus denotaciones? Salieron, escuchaban a la gente hablar, leían cómo la gente escribía y ellos detectaron ciertos usos. Cuando los hispanohablantes dicen, perro, he observado que en la mayoría de los casos están hablando de un cierto mamífero con cuatro patas de la especie canina y etc. Entonces, ahora, ok, yo voy a mi diccionario perro y pongo eso. Y luego visita México en 2000 y escucha a algunos jóvenes hablando de algo que era perrísimo o algo así. Y luego detecta otro uso. Entonces, ahí dice MEX, coloquial, y da una definición de algo que es muy duro o muy difícil o muy divertido, pero un reto, algo así. Entonces, son descriptivos, descriptivos del uso. Y luego, ya que está publicado el diccionario, se convierte en ser prescriptivos. Ah, no usaste esta palabra bien. ¿Cómo sabes? Ah, porque en el pequeño, la luz, no está incluido ahí esa definición. Entonces, empezó a ser descriptivo el diccionario, luego se convirtió en ser prescriptivo. Prescribe cómo se debe utilizar la palabra. Pero vamos a enfocarnos nosotros en, no tanto cómo se debe utilizar, porque no vamos a regresar al texto del Nuevo o del Antiguo Testamento y decir, ay, Pablo, no deberías haber usado la palabra así. Porque en el diccionario no está así, en el léxico no está así. No, al contrario. Vamos a aprender de Pablo o de Pedro o de quien sea, cómo ellos utilizaban esa palabra. Porque el significado de la palabra es su uso. Cuando hablamos de cómo, qué significa, estamos haciendo la pregunta, ¿cómo se utilizaba? Por eso tenemos que regresar. Si estamos hablando hoy en día, podemos preguntar cómo se usa esta palabra. Y yo lo hago. Pues como no soy nativo hispanohablante, yo pregunto, escuché una palabra. O cuando dije esa palabra, se reía la gente. ¿Cómo se usa la palabra? Ah, pues y luego, o a veces voy a, uso pequeño la luz y ahí me dice una definición, pero no es cómo se usa hoy en día. Entonces, este, aquí la tarea es regresar y decir cómo se usaba esa palabra, que es algo más difícil aún. En 1923, E. A. Richards y también C. K. Ogden escribieron un libro con un título hábil. Se llama The Meaning of Meaning. El significado del significado. Y ellos trataban de romper un poco, o mucho, criticaban varias falacias de palabras. Y una que criticaban mucho era, sentido único de una palabra. Y ellos trataban de regresar a la idea o enfatizar el uso. Y ahí está la, donde encontramos el significado de la palabra. Pero en su triángulo hay tres cosas. Y abajo hay el símbolo. Y en este caso estamos enfocándonos en los símbolos que son palabras. Puede haber otros símbolos. Pues, este es un símbolo. Es una señalación. Señalamiento. Estoy apuntando. Es un símbolo. O puede ser, este, pues, pan. Es un símbolo de algo. Pero aquí estamos enfocándonos en las palabras. Y luego el referente. El referente es el objeto al cual se refiere el símbolo. Pero aquí pueden ver que la línea es, este, intermitente o ¿cómo se dice? La línea rota. Discontinua. Discontinua. Bien. Así se usa esa palabra. Bien. Ok. Entonces, este, muy bien. Discontinua con una línea está así rota. Así con espacios. Muy bien. Aprendí algo del uso de la palabra discontinua. Aquí, porque no hay ninguna conexión, podemos decir, necesaria. Es una conexión, en la mayoría de los casos, completamente arbitrario. Hay algunas excepciones. Las excepciones son palabras a veces técnicas, donde hay una conexión muy, muy estrecha entre la cosa y la palabra que utilizamos para describir esa cosa. Pueden pensar en alguna palabra técnica, que es muy descriptiva, que dice exactamente lo que es. Discontinua. Discontinua. Puede ser. Discontinua. Ok. Muy bien. Puede ser. Esa es muy descriptiva. Ok. Porque una descripción más poética sería una línea rota. O sea, rota en qué sentido. Hay que, hay que, hay que, hay que ver, necesita de explicación, ¿no? Discontinua. Aunque no dice exactamente. Puede ser una línea que llega y luego se para y no continúa. No continúa, ¿no? Ok. Puede ser. Hay, hay, este, muchas palabras en la ciencia. Hay muchas palabras, por ejemplo, no es ciencia, pero los, el alemán, tenemos aquí a un, alguien que habla alemán. Los alemanes tienden a describir sus, eh, sus palabras como exactamente, dice exactamente eso, ¿ok? Llegaron los, los, eh, europeos a Latinoamérica y encontraron aquí hamacas. Y viene de una palabra indígena y los españoles empezaron a imitar esa palabra y dicen hamaca. Y los franceses, ¿no? Algo similar como hamac o algo así. En inglés decimos hemac. Eh, en, eh, alemán dicen algo como angemat, algo así. Un tapete que se cuelga. Algo así. No sé pronunciarlo bien, pero lo vi leído. ¿Así se dice? Hengemat. 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 Entonces, ellos, en lugar de tomar la palabra arbitraria, porque es muy arbitraria, por lo menos para nosotros, hamaca que tiene que ver con un tejido que se cuelga entre los árboles o ganchos, o sea, a lo mejor tenía alguna explicación en el idioma, pero los alemanes, ellos querían hacer la, la conexión no arbitraria, sino muy descriptiva. Se, se, se entiende y algunas palabras son así. Eh, sin embargo, la mayoría, perro. ¿Qué tiene que ver perro, esos sonidos, con, ah, con un canino, un mamífero de esa familia canina? O sea, nada. Porque en otros lados dicen dog. O sea, sí, y perro y dog, o sea, no se parecen, nada. Bien. Ah, entonces, aquí es una conexión arbitraria. ¿Dónde se hace la conexión? En el vértice de arriba. Y aquí estamos nosotros, y aquí estamos los usuarios, eh, originales. Aquí se hace la conexión. Cuando yo escucho perro, yo pienso en mi Rottweiler, por ejemplo. O yo pienso en, pues, en general, la idea de un perro. Eh, pero yo hago la conexión. No hay ninguna conexión específica entre perro, ese sonido, y el animal. A veces sí. A veces, este, hay palabras que suenan como, eh, lo que son. Y, ¿cómo se llama? Onomatopeyas. Onomatopeyas. Ajá. Posiblemente como murmurar. Suena, ¿no? A ver, todos vamos a decir varias veces murmurar. Juntos. Murmurar, murmurar, murmurar. Suena como estamos, ¿qué? Murmurar, murmurando, ¿no? Ok. Puede ser, ¿no? Este, en inglés también, o sea, también tenemos, eh, puff, o, este, bang, en inglés, o, sas, y son palabras que suenan como la cosa o como la acción. Esta sí tiene una conexión, perro no tiene. Bien. Ok. Entonces, estamos tratando de, de, de ver cómo funcionan las palabras. Y la idea es, cuando un hebreo hablante decía, Ruach, ¿cuál era la conexión en su mente? Y, pues, eh, y podemos encontrar que en diferentes contextos, a lo mejor pensaba en el viento, en el aire, o pensaba en el espíritu de un ser humano, o en el espíritu de Dios mismo. Entonces, estamos tratando de, pero esta palabra en sí a lo mejor es completamente arbitraria, no sabemos. O a lo mejor para ellos era el sonido, quizás, Ruach, posiblemente, no sabemos. Pero, eh, ¿dónde se hace la conexión? No en primera instancia en el diccionario. Se hace la conexión en la gente, en la mente, y provoca un pensamiento en la mente de nosotros. Entonces, esto es un poco de lingüística, de la teoría de las palabras, y a lo mejor no es tan, tan útil, pero es bueno tener una buena teoría de cómo utilizamos las palabras. Bien, eh, los diccionarios y los léxicos se enfocan en la parte de la línea discontinua del triángulo, la relación entre símbolo y referente. Eh, bien, la meta, pues yo creo que ya acabo de decir esto. Entonces, el punto cuatro, dice, cuando decimos, ¿esta palabra significa? Queremos decir, ¿esta palabra se asocia en las mentes de los usuarios con tal cosa? Es lo que realmente estamos diciendo, pero no, no voy a ser muy, no voy a decir que hablen así porque es muy torpe hablar así. Está bien hablar de esta palabra significa, está bien, pero ¿qué realmente estamos diciendo? se asocia o se asociaba en la mente de las personas, los usuarios, con esta idea o estas ideas. Bien, vamos a hablar de la etimología. ¿Qué es etimología? El origen, ¿cómo se formó la palabra? Podemos estudiar la etimología, el origen de una palabra, porque muchas palabras son palabras que son compuestas, derivadas de otras palabras. Algunas palabras ni sabemos cómo llegaron a formarse. ¿Cómo se es? ¿Hengi-mate? ¿Cómo se llama? Hengi-mate. Hengi-mate. Ok, o sea, ahí su origen, su etimología es muy fácil de determinar, aunque tendríamos que luego regresar y tratar de ver de dónde vino Hengi o Hengi. ¿Hengi? ¿Hengi? Tiene de colgar. Sí, 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 pero tendríamos que ir atrás, porque ¿qué tiene que ver eso con colgar? Y luego mate, ¿qué tiene que ver con tapete, no? Entonces, este, pero ahí podemos ver hasta cierto grado, podemos determinar de dónde vino. Sin embargo, su uso actual es de mayor importancia que su etimología. La etimología puede ser de interés, de fascinación, de interés académico, o puede ser de utilidad, pero lo más importante es que es el uso. Y aquí yo puse en la página 47, Orozco utiliza la palabra eclesía, y en eclesía, que está, ay, perdón, tengo que, puse una eta, aquí está, está mal escrita en griego, tengo que corregir esto, puse aquí épsilon y lugar de eta aquí en medio. Pero la palabra iglesia vino de eclesía, suena, ¿no? Entonces, iglesia no es una palabra precisamente española, es una palabra griega, y esa palabra griega viene de ek, que es de, o fuera, y kaleo, que es llamar. Entonces, aquí menciona, menciona Orozco, que era el sentido de la palabra, llamar fuera, llamar de. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque si vamos a hacer este punto en un sermón o una lección, lo que tenemos que demostrar es algo que posiblemente no es posible demostrar. Es decir, que en las mentes de las personas, cuando ellos decían, eclesía, o eclesía, que ellos estaban pensando en esa etimología, porque si no, su uso era lo más importante. Cuando yo digo iglesia, ¿en qué piensan ustedes? Piensan en la gente, a lo mejor piensan en un local, a lo mejor piensan en una reunión, la iglesia. O a lo mejor, cuando digo iglesia, piensan en el cristianismo en general. O sea, hay un rango de significados. Probablemente no están pensando en, somos el pueblo llamado del mundo para ser santos. O sea, puede ser una asociación posterior, pero la palabra en sí no provoca esa idea. Y lo que tendríamos que demostrar es, que cuando los griego hablantes usaban esa palabra, que ellos también tenían todavía esa asociación. Y si es así, la etimología es relevante. Y si no, ¿qué significa eclesía? Iglesia, church. Y no debemos sobrecargarle con información que ya no es parte de su uso común. A veces, a veces la etimología es importante, y puede ser en ciertos contextos. Porque Pedro nos identifica como un pueblo santo, y una nación santa, un pueblo escogido, llamado de las tinieblas para proclamar las glorias. No, no tengo el texto exactamente de su luz admirable o algo así, ¿no? Y ahí está hablando de ser llamados de. Y a lo mejor ahí tiene en mente la idea de eclesía en su etimología, posiblemente. Pero en otros contextos, a la iglesia en Colose. Está hablando de gente, un grupo de gente. Unos ejemplos aquí. ¿Cómo determinar el uso de la palabra? Y aquí estoy siguiendo a Orozco. A veces el autor da una definición. El pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3.4. Y si estamos diciendo, ¿cómo utiliza Juan la palabra pecado? Para Juan, ¿qué quiere decir? ¿Alguna idea? Infracción de la ley. Ahí está. Y esta definición es de mucha más utilidad que un estudio de la etimología de la palabra jamartia. Que es, la etimología es perder el blanco. Y a lo mejor han escuchado esa definición. A lo mejor en un sermón alguien ha predicado y el pecado es perder el blanco. Pues, ¿qué dice Juan de qué es el pecado? Es transgredir la ley. Y es otro concepto, un poco diferente. Sin embargo, en Romanos 3.23, dice que todos pecaron y están destituidos. Literalmente ahí, si puedo usar la palabra literalmente, originalmente ese verbo es, cayeron cortos de la gloria de Dios. A lo mejor Pablo está pensando en la etimología de la palabra. Juan no, aparentemente no. Pero a lo mejor Pablo sí, porque la imagen que pinta ahí es ¿qué? Quizás de una flecha que cae corto. Es ¿qué? Perder el blanco. Puede ser. Entonces la etimología puede tener relevancia en este caso. Pero en Juan no tenemos que, pues, inventar muchas cosas. Ya nos dijo que es el pecado, es transgresión de la ley. Entonces, a veces el autor da una definición y vamos a tomar su definición como su uso. Está diciendo, así estoy, estoy usando esta palabra. Dos, el contexto inmediato de la palabra revela su uso. Y otra vez, el contexto es determinante. Van a cansarse de escuchar esta palabra contexto. Pero el contexto es rey. Y vamos a ver en Romanos 3. Romanos 3, Pablo está contrastando el error de buscar justificación en las obras de la ley. Y él dice que no es por, más bien es por medio de la fe en Jesucristo. Pero luego él dice, en el versículo 30, perdón, 27, ¿dónde pues? Después de hablar de la ley y la fe, la ley y la fe como en contraste, aquí dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, esto está curioso. Estaba contrastando ley y fe como dos diferentes caminos, uno equivocado y otro correcto de llegar a la justificación. Y aquí dice, la ley de la fe. Está usando la palabra en otro sentido. En el contexto, está hablando de nomos como la ley, el mandamiento. El mandamiento. Y luego en el 27, la ley de la fe, yo no pondría en traducción española, yo probablemente no pondría la ley de la fe, y mucho menos con mayúscula, aquí en Reina Valera 97, 98, sigue con mayúscula, como si todavía estuviera hablando de la ley de Dios. No, está hablando de principio. Entonces, dice aquí, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál principio? ¿Por el principio de las obras? No, sino por el principio de la fe. Y esto para nosotros tiene más sentido. Los originales habrían entendido por el contexto, ok, pues hubo dos usos. Y el contexto manda. Y si tomáramos, como esta traducción aparentemente toma, pues un solo significado en todo el texto, pues nos equivocaríamos. Ok, otro principio. La naturaleza del tema, el contexto más amplio, también revela el uso. Por ejemplo, en 2 Corintios 5, 1 y 2, Pablo usa palabras morada, tabernáculo, edificio y habitación para hablar de nuestro cuerpo. Y es muy específico en el versículo 6, cuando por fin deja las metáforas y habla de nuestro cuerpo. El contexto es bastante claro de lo que está hablando, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha con manos eterna en los cielos. Es bastante claro lo que está diciendo, pero en el 6 dice, así que vivimos siempre animados sabiendo que entre tanto que habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pues ahí, este, el contexto dice que todos estos, estas palabras están, son metáforas del cuerpo humano, en algunos casos terrestre, ahora, y en otros casos eterno, en los cielos. Entonces, contexto inmediato y el contexto más amplio, también por medio de contraste. ¿Qué quiere decir conforme al Espíritu? Pues es opuesto a conforme a la carne. Y si podemos determinar un poco de lo que es conforme a la carne, esto nos va a ayudar por medio de contraste o posición a determinar qué es por medio del Espíritu. Entonces, a veces, ahí hay un contraste que dice, pues, que explica, mutuamente, más bien los contrastes se explican. Y el paralelismo revela su uso, sobre todo en poesía hebrea. Esto es considerado después. Orozco dedica una sección a poesía hebrea. Vamos a posponer, deben leerlo, estudiarlo, pero cuando lleguemos a la clase de poetas, vamos a estudiar más profundamente la poesía. Pero ahí, paralelismo, si hay una declaración y luego repite otra declaración, pues, y es paralela, pues, se explica mutuamente. Bien. Comparación de palabras. Una concordancia. Entonces, la primera forma que vimos es etimología y luego el uso en su contexto. Y ahora vamos a ver comparación de palabras. Y concordancias, tenemos tres concordancias aquí. Tengo concordancia hebrea-inglesa. Tengo concordancia hebrea, perdón, griega-inglesa. No tengo, y según yo, no existen en español hebrea o griega española. Y tengo también en español, strong. Una concordancia de los idiomas originales o los números de strong dan todas las instancias de una palabra en la Biblia. Ustedes van, hay que fijarse muy bien porque el ejercicio para, en ocho días, van a usar estos números de strong. Van a buscar una palabra y pueden buscar una palabra aquí. Y lo bueno es que todos están codificados con los números de strong. Entonces, strong es el eje de muchas herramientas. O pueden buscar en strong, y pueden buscar una palabra. Vamos a decir, buscan, acabamos de mencionar pecado. Que voy a mencionar después también. Pecado. Y hay como diez diferentes palabras en hebreo que se traducen pecado. Y hay como cuatro en griego que se traducen pecado. Entonces, hay una riqueza ahí que está escondida en español. Entonces, queremos ir detrás de. Entonces, tratamos de llegar a las palabras originales. Y los números indiquen diferencias de palabras. Nos van a buscar así. Buscan, no recomiendo pecado porque hay mucho pecado en la Biblia. Y van a encontrar muchísimas referencias, muchos versículos que hablan de pecado. Busquen otra palabra. Y luego busquen, entre esas palabras, busquen los números que coinciden, a lo mejor hay quince referencias a no sé qué, a leche. Debe haber más. Pero, y a lo mejor van a encontrar tres diferentes números. Y luego hay que escoger uno de los números y fijarse en ese, porque es una de las palabras. Entonces, usando concordancia de idiomas originales o los números de strong, ahí pueden buscar todas las instancias. Y luego, hay que apuntar todas las instancias. Y luego regresar y buscar el uso en cada caso. Entonces, hacer lo que acabamos de mencionar con todos los, la forma de ver el uso. Ver el contexto, oposición, definición ahí. El contexto inmediato, más grande. Determinar el uso en cada caso. Y van a encontrar a veces que coincide, es un uso uniforme. Y van a encontrar que a veces no. Hay diferentes usos. Strong también provee una lista de otras palabras en hebreo y griego que se traducen con la misma palabra en español. Vamos a decir que quieren hacer un estudio no sólo de una palabra, que quiere decir pecado, sino todas las palabras que quieren decir pecado. Es un estudio mucho más grande. Y ahí pueden ver en la lista de strong los números. Y pueden ver diez diferentes números. Y van a ver que algunos de los números van a, voy a inventar, no me acuerdo los números, dos mil ochocientos noventa y ocho, dos mil ochocientos noventa y nueve. Y van a encontrar que son palabras de la misma raíz. En un sentido es la misma palabra, una forma un poco diferente. Entonces, pueden ir, no eliminando, pero agrupando. Entonces, esta familia de palabras, esta familia de palabras y esta familia de palabras. Entonces, a lo mejor no son diez en hebreo. Hay, digamos, cuatro o cinco diferentes palabras completamente distintas. Y luego dentro de ciertas familias hay dos o tres que utilizan. Puede ser. Bien. Y entonces, no solamente pueden comparar la palabra con la palabra con sinónimos cercanos. Y español, la traducción en español nos da la pista de lo que piensan los expertos que son los sinónimos cercanos. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque ellos tradujeron estas palabras de la misma forma en español. Dos palabras griegas en español, pecado. Pues ellos están diciendo que estos dos, estas dos palabras en griego son sinónimos o casi casi sinónimos. Pero estamos tratando de deshacer, o sea, de trazar en reversa ese método que ellos utilizaron para decir ciertos sinónimos, pero esta palabra se usa de esta forma y esta palabra en un contexto un poco diferente se usa de esta forma. Entonces, eso, estamos buscando afinar este trabajo de determinar el significado de las palabras. Y, bien, vamos a, ah, otra cosa, y esto es como ligas mayores, pero quiero mencionar, y ligas mayores, o sea, mucho mayores que todos los presentes aquí, o sea, esto es para los que se dedican sus vidas a estas cosas. Pero los menciono, menciono este concepto porque en los léxicos y en los idiomas originales, los léxicos de los idiomas originales, estos son concordancias, pero si van a BDB, por ejemplo, que es el estándar en inglés para hebreo, van a encontrar ahí cognados o cognadas. No sé exactamente esa palabra, pero voy a explicarles mi uso de la palabra cognada. Son las palabras en otros idiomas que son parecidas. Por ejemplo, podemos pensar en muchas, muchas palabras cognadas en español y en inglés. Gasoline y gasolina. Entonces, ahí son, básicamente es la misma palabra, pero con una pronunciación, bueno, pronunciación angla, una pronunciación en español. Pero son palabras cognadas. A veces podemos aprender algo, de esa palabra no aprendemos nada, ¿no? O sea, de gasolina y gasolina, pues, estudiar las dos palabras, pues, no aprendemos nada. Son básicamente, es la misma. Pero en otros casos, hay palabras muy similares en el otro idioma que nos pueden iluminar algo. Déjame como inventar un caso. Vamos a decir que tenemos una palabra hebrea muy misteriosa y no entendemos la palabra. Y aparece una o dos veces en todo el Antiguo Testamento, digamos. Pero luego encontramos que en ugarítico, en arameo, o en este, en otro idioma, ahí de esa zona, encontramos esa, una palabra muy, muy parecida, o en árabe, encontramos una palabra parecida y se usa mucho. Y vemos cómo se usa allá en la misma época. Y que había mucha interacción entre estos idiomas. Ahora tenemos más luz para decir, ah, el uso de esa palabra en esos idiomas era tal, en hebreo probablemente también era el mismo uso. Como digo, digas mayores, no vamos a estar haciendo esta investigación nosotros, pero vamos a estar encontrando ahí en el léxico estas palabras jornadas. Ellos van a hacer referencia. Y ahora es simplemente para advertirles que van a encontrar esto. Van a encontrar una sección que dice, en árabe es así. Y ahí hay letras en árabe. Y dices, pues, muchas gracias, ¿no? Pero puede iluminar en ciertos casos. Pero tenemos que tener mucho cuidado aquí. Sobre todo que son cosas, como digo, mucho más complicadas. También debemos ejercer mucho, mucho cuidado. El simple hecho de que se usa en un idioma no necesariamente signifique que se usa de la misma forma en el idioma que estamos estudiando. Y los que manejamos algo de inglés y español encontramos, a veces, similitudes. Gasolín y gasolina iguales. No hay diferencia. Sin embargo, hay otras palabras que hay que tener cuidado. Compromise. ¿Tienes un ejemplo? Compromise. Compromise. Exacto. Compromise en inglés y compromiso en español son opuestos. Compromise es negociar. Ni tú ni yo. Compromiso es me quedo firme. Excelente ejemplo. Discret. Discret. Ok. Discret. Ajá. En inglés y en español. Ok. Discret es discontinuo precisamente. Ajá. Y discreto en español es... O sea, discreto. Prudente. Prudente. Ok. También tiene ese uso en... En inglés tiene uso matemático y tiene también uso coloquial. Entonces hay que... Y tiene ese uso como en español de prudente también... O digo en inglés. Un uso es así, pero el otro uso es otro. Es como el contexto matemático, ¿no? Muy bien. Ok. Muchos ejemplos. Entonces, estas... ¿Cuándo son interesantes? Estas comparaciones son más interesantes en palabras prestadas. Prestadas por un idioma a otro. Porque pueden indicar que introdujeron un nivel de especificidad que no existía en el léxico nativo. Y lo hacemos aquí en inglés o en español. Nosotros utilizamos palabras prestadas. ¿Por qué? Porque no hay una palabra exactamente igual en nuestro idioma nativo, digamos. Entonces usamos una palabra y esta palabra que introduce un nivel de especificidad que no existía, no existió, digo, antes. Y en la... No hablamos en la casa mucho Spanglish, o sea, normalmente hablamos uno o el otro. Sin embargo, hay ciertas palabras que tenemos que utilizar. Me empalagué. Para decir eso en inglés sería muy difícil. O sea, tendrías que usar dos o tres enunciados, quizás un enunciado descriptivo. Pero me empalagué. Ya, todo el mundo de la familia entiende qué es. Es un ejemplo, ¿no? Y igual, hay... ¿Cómo se dice fin de semana en francés? Le week-on. Le week-on. Ok. O sea, es inglés. Y esto choca. Yo sé que choca a los franceses, pero lo usan. Que tengan ellos que utilizar palabras. O sea, ellos podrían decir, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Fin de su modo? O sea, algo así. Pero, este... dicen, le week-on. O sea, a lo mejor no es necesario, pero por algún motivo, quizás simplemente por usar algo extranjero, no sé qué. Pero, este... A lo mejor es más específico. Porque fin de semana podría ser simplemente sábado, ¿no? Porque ahí termina la semana, fin de semana. Pero weekend es que sábado y domingo, muy, muy claro, y no hay discusión ahí. Entonces, estos casos son interesantes. Bien. Ya. Son los ladrillos. Entonces, hemos tomado un ladrillo, digamos. Y hemos tratado de estudiar este ladrillo, viéndolo de lado, arriba, abajo. Hemos comparado este ladrillo con todos los ladrillos que salieron de la fábrica, la misma fábrica al mismo tiempo. También hemos comparado este ladrillo con otros ladrillos alrededor que utilizaron para construir el mismo muro. También hemos comparado este ladrillo con otras marcas, de otras fábricas, digamos, otros estilos. Y ya tenemos una idea muy, muy buena, muy clara de lo que es este ladrillo. Ah, también comparamos el ladrillo con el ladrillo con el bloc. Es otra cosa, pero cognada, parecida. ¿Ok? Y a lo mejor hemos comparado también con el castillo. O la dada. Y ya tenemos una muy buena idea de lo que es el ladrillo. Ahora vamos a estudiar la relación entre este ladrillo y los otros ladrillos y blocs y castillos y balas, etc. Es la sintaxis. La sintaxis es la relación entre las palabras en un enunciado. Podríamos expandir también y decir entre un enunciado y otros enunciados, o sea, depende del contexto. Y aquí se complica, aún más, porque cada idioma tiene su gramática. ¿Y qué es la gramática? Las reglas del uso normal del idioma, que al principio eran qué? Descriptivas y ya llegaron a ser prescriptivas. Igual como las definiciones, también la gramática. La gramática antes explicaba cómo los hispanohablantes se expresan. Y ahora, en las escuelas, usamos esta gramática para decir, no se dice así. Se debe decir así. Ya es una ley. No es regla simplemente de observar cómo es imponer, así es la forma, correcta. Pues ha sido algo de la evolución. Pero otra vez, estamos tratando de entender la sintaxis. Para entender la sintaxis tenemos que estudiar la gramática, por esto en este seminario estamos estudiando algo de hebreo y algo de griego. ¿Cuál es nuestra meta? Algunos a lo mejor van a salir fascinados y decir, yo quiero ser un erudito en hebreo o griego. Excelente. Ojalá. La mayoría no. La mayoría va a querer entender lo suficiente para interactuar con los expertos. Los expertos que escriben los comentarios, los expertos que escriben los léxicos. Queremos poder leer lo que ellos están diciendo. Y si ellos mencionan la VAB consecutiva, sabremos qué significa en hebreo. Cuál es la función de la VAB consecutiva. Esto no quiere decir que podamos hablar en hebreo, ni escribir en hebreo, ni realmente leer fácilmente en hebreo, al revés. Pero quiere decir que cuando ellos digan algo, decimos, ah, ok, y me acordé algo de eso y podemos por lo menos regresar y decir, ah, así funciona. Algunos elementos que tienen que identificar son las declinaciones, el número y el género de los sustantivos. Los idiomas que estamos considerando, tanto inglés, español, pues hebreo, griego, tienen diferentes niveles, o sea, algunos tienen número, inglés, perdón, vamos a dejar afuera inglés, este, español, tiene número, los sustantivos, perro y perros. Tiene género, el perro, la perra, y no tiene declinación, no tiene casos, no tiene, este, nominativo, genitivo, acusativo y dativo. Esto nos simplifica la vida. Hebreo tampoco. Hebreo tiene número y tiene género. Griego sí tiene casos, y ahí nos complica la vida bastante, porque tenemos que entender qué quiere decir nominativo, qué quiere decir genitivo. Lo bueno es que hay más especificidad en el griego, por los casos. Alemán retiene los casos. Entonces, hay más, es muy específico. Y hay diferente forma, y es algo que tenemos que identificar si estamos estudiando los idiomas originales. Los adjetivos también van de la mano con los sustantivos, y normalmente en los idiomas que estamos considerando, tiene que seguir, si es singular, el sustantivo, tiene que ser singular, el adjetivo. Si es masculino, tiene que ser masculino. Si es, digamos, genitivo, tiene que ser genitivo. ¿Ok? Y también los verbos, y hay mucha acción en los verbos. Incluyendo los verbos, participios, y todas las formas infinitivas, y hay que poder identificar. Primera persona, singular, presente, activo, indicativo, digamos, en griego, podría ser. O en hebreo, cal, perfecto, primera persona, este, singular, algo así. Entonces, es complicado, ¿no? Y por eso estamos dando cursos sobre estos temas. Pero tenemos que poder identificar por lo menos esos elementos. Y aunque no lleguemos a dominar la gramática, como digo, tenemos que, queremos interactuar con los expertos, y tenemos que tener cuidado de no ir en reversa e imponer sobre griego o hebreo la gramática española. Entonces, si estamos estudiando Reino Valera, excelente traducción, tenemos que tener mucho cuidado de no hacer puntos muy finos sobre gramática española que no correspondan a la gramática griego o hebrea. Puede ser, porque es una excelente traducción. Bueno, puede ser que sí, que el punto en español sea exactamente el punto en griego o español, hebreo. Pero hay que tener mucho cuidado de no imponer en reversa. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, contextos, los contextos. Vamos a hablar de los contextos y luego, creo que, déjame ver. Bien, vamos a hablar de los contextos y luego tomar un descanso. ¿Cuál es el contexto inmediato? El enunciado en sí. El enunciado es el, digamos, el versículo. Aunque a veces el enunciado puede ser más corto que el versículo o más largo que el versículo. El enunciado en Efesios 1, parece que hay un enunciado que es desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Es un enunciado bastante complejo. Entonces, tendríamos que dividirlo en frases, como está aquí en dividido en castellano. Pero el enunciado, el contexto inmediato. Y luego, el párrafo. Alguien ha hecho párrafos en nuestras traducciones. Y muchas veces corresponden muy bien al sentido del argumento, pero a veces no. Entonces, a veces el párrafo no es exactamente cómo está aquí. Entonces, hay que analizar eso. La sección del libro. Si estamos, por ejemplo, en Romanos. ¿Estamos en la sección teológica? ¿Estamos en la sección donde Pablo está luchando con el problema de la incredulidad de los judíos? ¿O estamos en la sección ética? Depende, o sea, lo que está pasando es dentro de un contexto del argumento. Y hay básicamente tres partes de Romanos. Pero podríamos tomar la parte teológica y dividirla en partes también. La condenación de toda la humanidad. La justificación. La santificación. La adopción. Podríamos dividir así. Entonces, hay que ver cuál sección del libro. El libro entero. Y luego la ubicación en la Biblia. Y luego toda la Biblia. Entonces, estos son como círculos concéntricos. O quizás óvalos concéntricos. Que van expandiendo. Hay que empezar con el contexto más inmediato. ¿Qué quiere decir esta palabra en este enunciado? ¿Qué quiere decir este enunciado en su párrafo? ¿Qué quiere decir este párrafo en el argumento de esta sección del libro? ¿Qué quiere decir esta sección del libro en el argumento de todo el libro? ¿Qué quiere decir este libro en su sección de la Biblia? Los profetas, las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir las cartas de Pablo, digamos, en toda la Biblia? O sea, que sí vamos expandiendo los contextos para ubicar el versículo no solamente en su contexto inmediato, sino tratar de conectarlo con su mensaje en la Biblia. Ahora, unos tips. Entre más cercano las instancias de una palabra o expresión en cuanto a sus contextos, más probable que tienen el mismo significado. Si tenemos a Pablo, y está escribiendo en Romanos, y utiliza la expresión justificación. Y luego encontramos que en Gádatas, también escrita por Pablo, utiliza la palabra justificación, hay más probabilidad de que el uso sea igual. ¿Por qué? Mismo autor y una circunstancia semejante, combatiendo el problema del legalismo. Entonces, probablemente es el mismo uso. Podemos decir que encontramos esa palabra en Santiago, otro autor, mismo idioma, otro autor, otro contexto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no decir, ah, esta palabra tiene un solo sentido en todos los contextos. Cuidado. ¿Cuál es el uso que Pablo está haciendo? ¿Cuál es el uso que Santiago está haciendo? Bien. Aquí digo, podemos identificar los usos de una palabra o expresión en Romanos 3, toda la carta, en las cartas de Pablo, en el Nuevo Testamento, en la Biblia entera. Pero entre más lejos vamos, probablemente más diferencia de uso podemos encontrar. Entonces, hay que tener cuidado y apreciar esto y no aplanar la Biblia. Bien. Vamos a descansar y luego vamos a regresar y hablar de géneros literarios. Gracias. Gracias. Gracias.